Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, hay que definir las cosas correctamente, porque si uno no sabe la definición de algo no lo entiende y si no lo entiende no lo puede resolver. Yo soy Frank Suárez especialista en obesidad y metabolismo y les voy a explicar lo que quiere decir metabolismo para que entendamos el tema. Ahora usted no tiene excusa para quedarse gordo porque ahora va a saber lo que es el metabolismo y al mismo momento vamos a hablar de cómo lo vamos a resolver, pero hoy vamos a dedicarnos a explicar el metabolismo. Fíjense, metabolismo es una palabra del español que tiene su origen en el griego o en el latín, igual que la mayoría de las palabras del español. Me voy a mover un momentito a la pizarra para explicarles lo que es el metabolismo, fíjense. Metabolismo, todo el mundo habla por ahí, yo tengo un metabolismo lento, pero nadie sabe definir lo que es el metabolismo. Así que la gente dice yo tengo un metabolismo lento, pero en verdad no saben lo que es, pero les voy a decir de dónde sale la palabra. La palabra metabolismo empieza con meta. Meta es una palabra del griego que la encontraría usted ahora mismo en un diccionario en un diccionario de griego y esa palabra quiere decir cambio o quiere decir movimiento. Muchos de ustedes han oído la palabra metamorfosis. Metamorfosis quiere decir cambio de forma. Ahí está usando meta como cambio y algunos de ustedes tristemente han oído de a alguien que tiene un cáncer en metástasis. Metástasis quiere decir que es un cáncer que está en movimiento. De hecho el metabolismo tiene que ver con cambios y movimientos. La palabra que más define al metabolismo de todas es movimiento. El metabolismo tiene mucho que ver con movimiento. Entonces ¿Cuál es la definición de la palabra metabolismo? Pues se las digo ahora. Metabolismo es, metabolismo es, que atienda. Metabolismo es la suma de todos los cambios y movimientos que su cuerpo hace para convertir los alimentos y nutrientes en energía para sobrevivir. Voy otra vez. Metabolismo es la suma de todos los cambios y movimientos que su cuerpo hace con los alimentos y nutrientes para convertirlos en energía para sobrevivir. O sea cuando usted tiene un pedazo de pan en la mano, ese pan es un alimento potencial porque el pan ese es muy grande y no cabe dentro de las células. El metabolismo es esas funciones que tiene el sistema del cuerpo humano que convierte ese pan a su forma molecular, lo convierte a glucosa y esa glucosa alimenta a las células y a la misma vez crea el metabolismo que es lo que crea la energía que le da el movimiento a su cuerpo. Entonces cuando una persona dice yo tengo un metabolismo lento, ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que su cuerpo está empozado, que está lento, que tiene poco movimiento, que hay poco cambio y de hecho las personas que tienen un metabolismo lento engordan o parece que engordan hasta de mirar la comida. Yo soy una persona que sufrí toda mi vida de metabolismo lento, yo vencí mi obesidad, ¿Cómo la vencí? Entendiendo lo que es el metabolismo y de eso es que se trata este sitio que se llama MetabolismoTV y yo soy Frank Suárez, su amigo, el gordo, el ex gordo del metabolismo y la verdad siempre triunfa.